Vengan todos muy buenas tardes, yo mostrándoles el panorama como está verdad, por eso hoy no pude salir, no les pude subir algún video, pero miren ese río que pasa allá atrás de la casa donde he bebido, va super fuerte y no ha dejado de llover en todo el día, entonces por eso no pude salir a hacer video y no les pude publicar algún video allá, porque son chorros de agua y de pescado, entonces por eso no se pudo salir, yo pues no pude salir hoy, ustedes me comprenderán que yo voy a pie o en bus o en moto o en moto, como pueden ver verdad, como no pude salir, me quedé aquí con las mascotillas de la casa, él se llama Pepito, y el dueño, la dueña de él es Amelia, él es Pepito, hola Pepito, chulo, chucho, como mueven la colita diciendo que tal, chulo mi Pepito, ella es Lucy, también la dueña de ella es Amelia, miren esa hermosura de perrita, tan preciosa, hola Lucy, bien luce ella su lenguota, chula mi chucha, chula mi muchachita, y ella es Maggie, hola Maggie, y ella también es Amelia, mi muchachita hermosa, miren ella, hola Maggie, Maggie, hola Maggie, ella no me quiso dar la carita, solamente, hola Maggie, hola Maggie, ahí están las dos, no le gusta a ella, ni que le tomemos fotos, ni que le grabemos, y vean aquí en el patio como está, muy bien, y vean aquí en el patio como se ve, el agua, está demasiado fuerte el agua, chiquito, 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 él es ese que camina en dos patitas, mirenlo, mirenlo tan chulo, ese a mi maldito, bien camina en dos patas, tan precioso, 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 precioso ese niño, y preciosas mis muchachitas los demás perritos no les gusta la tempestad les da miedo se van a esconder mis muchachitos vean esta es la otra ventana se divisa el árbol de mango y también un pate de siedo y tienen al osito tribilín osito tribilín y Pepito tiene sueño la Maggie también ahí viene Nerón el primer es mi chiquito Nerón que chido mi perro el grado osito tribilín hoy te voy a poner una noche con mi perro una tarde de lluvia con las cotas que chido mi perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!